Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Arias y les cuento que desde hoy los estará acompañando todos los martes de 8 y 30 a 9 de la noche por el canal Campo TV en su magazine ClipTV. La repetición también la podrán ver a través de este canal todos los sábados de 8 a 8 y 30. ¡Gracias!